Recuerdo que el planteamiento nuestro en la cumbre sobre el cambio climático consistió en tres propuestas. Primero, el dejar de vender petróleo crudo para comprar gasolinas. Vamos a procesar toda la materia prima, todo el petróleo crudo se va a refinar y vamos a procesar las gasolinas en el país, de modo que toda la producción petrolera se va a dedicar a satisfacer el mercado interno. No vamos a pasar de dos millones de barriles diarios de extracción de petróleo. Lo segundo es que se van a modernizar las hidroeléctricas, porque la energía eléctrica que se produce con agua es limpia y barata. Nosotros tenemos alrededor de 65 hidroeléctricas y la mayoría de ellas están sin mantenimiento, tienen turbinas de hace 40, 50 años. Entonces vamos a cambiar esas turbinas antiguas por turbinas nuevas. Con más capacidad de generación de energía con la misma agua. Esto va a significar utilizar menos combustóleo, menos carbón. Y lo tercero fue, en efecto, el que Estados Unidos invierta para que se aplique en Centroamérica el programa Sembrando Vida, que se amplíe a cuatro millones de hectáreas. Esto permitiría dar empleos a un millón doscientos mil sembradores y ayuda mucho para evitar la contaminación. Es la mejor forma de reducir las emisiones de gases a la atmósfera. Se hizo ese planteamiento, no se descarta en Estados Unidos, nosotros ayudaríamos con nuestra experiencia. Ya se está aplicando el Sembrando Vida en El Salvador, en Honduras. El lunes próximo llega a México el presidente de Guatemala. Yo voy a tener una conversación telefónica con la vicepresidenta de Estados Unidos, creo que la semana próxima, y vamos a abordar el tema. De modo que se va avanzando en este aspecto y México está comprometido a cumplir con lo que se estableció en la cumbre de París y promueve Naciones Unidas.